Un saludo a todos Un juego como este hacía falta en el catálogo de un dispositivo que, a pesar de empezar un poco a trompicones y que va dirigido a un público bastante específico, poco a poco va creciendo en géneros, variedad y diversión Astrobot llegó en forma de demo con el lanzamiento de las Playstation VR De esta forma, este gracioso robot se ganó el cariño del público acercando las plataformas a la realidad virtual Ahora, un tiempo después Astrobot se lanza como juego completo Es decir, nada de demo ni cortapisas que valga para nada, de principio a fin, Astrobot lo tiene absolutamente todo Pantallas variadas, saltos calculadísimos, rescates al límite y por supuesto, jefes de final de fase descomunales Todo ello para que te sumerjas en la piel del protagonista, el robot Astro La mecánica es muy simple, tenemos que rescatar a tus compañeros que han sido raptados y esparcidos por las diferentes pantallas o mundos Para rescatarlos tendrás que revisar hasta el último recoveco del escenario Jugando con las profundidades propias de las Playstation VR, de la realidad virtual La sensación de inmersión es total Ya en la demo mostraba de forma convincente las bondades del dispositivo Pero es que ahora con el lanzamiento del juego completo, la sensación de profundidad es muchísimo mayor y más robusta Apenas aparece la temida cinetosis, el mareo Cosa que en la demo podría haber algo de ese tipo mareo que ha podido surgir Pero que ahora en el juego final para nada ha desaparecido por completo Al menos en mi caso, ya sabéis que esto es totalmente subjetivo Es un título que sin duda le viene equipintado a las VR, Astro Bot debería haber sido un título de lanzamiento Técnicamente, aunque sencillo, se ve muy sólido y colorido Escenarios llenos de recovecos donde la verticalidad juega un papel relevante El pequeño robot Astro se ve de maravilla y los colores en la pantalla saltan a la vista Apenas hay combates y cuando los hay, esto se resuelve muy muy fácil Apretando el botón de pegar, no tiene más Los saltos sin embargo están calculados de forma muy inteligente Tendrás que pensar y calcular al milímetro esos planeos con el personaje Los combates contra los jefes finales son lo mejor Los hay de todo tipo, cada uno con diferentes patrones Que nos harán esmerarnos en las esquivas y saltos Además, son gigantescos y la escala está muy bien balanceada Es increíble lo que ha conseguido Japan Studios con este Astro Bot El pequeño robot es adorable y las experiencias de juego se acercan mucho a algo hecho por Nintendo Hasta hay monedas sospechosamente parecidas a las que aparecen en los juegos del fontanero Es cierto que es en tercera persona pero no os dejéis engañar para nada Hasta que no lo pruebas no vas a poder creer lo bien ensamblado que está Creo que ha nacido una estrella El juego es muy disfrutable y es una gratisima experiencia para jugar con las VR y con este Astro Bot No pararás hasta rescatar a todos y cada uno de estos adorables robotitos En definitiva, un juego muy adictivo, duración mesurada como casi todo en VR Un título que para mí debería haber salido con el lanzamiento de las gafas Por ponerle algún pero, me hubiera gustado que hubiera durado más Y que los combates fuesen algo más profundos Algún puzzle tampoco le hubiera venido nada mal De ahora en adelante ya tienes una muy buena excusa para hacerte con el visor de Sony Con este Astro Bot Y hasta aquí el vídeo de hoy No os olvidéis de darle un buen like para ayudar a crecer a la comunidad Dejad vuestros comentarios debajo del vídeo Y corred raudos y veloces a las redes sociales donde podéis encontrarnos por FS Gamer Un saludo, sed buenos y jugad a muchos muchos videojuegos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!